Mi nombre es David Navarro y trabajo en el área de protección de cultivos, más concretamente en la unidad de plagas del IFAPA de la Mojonera. Si quieres saber si se puede producir pimientos de alta calidad sin necesidad de utilizar plaguicidas, te invito a que nos acompañes en la noche de los investigadores. Hola, me llamo Almudena Simón, trabajo en el centro IFAPA de la Mojonera, en el área de protección de cultivos en la unidad de virología. Si quieres saber por qué los virus que afectan a artículos no se transmiten a las personas, te esperamos en la noche de los investigadores. Hola, me llamo Esteban Baeza y soy investigador de la unidad de fisiología vegetal y tecnología de cultivos protegidos del centro IFAPA de la Mojonera. Si quieres conocer cómo ha evolucionado la tecnología de producción de fruta y sortalizas desde los invernaderos más tradicionales hasta las últimas tecnologías, te invito a que vengas a la noche de los investigadores. Hola, soy Juan Isabel Contreras, trabajo en el centro IFAPA de la Mojonera y pertenezco al grupo de transferencia de tecnología de regadio. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué volumen de agua es necesario para producir un kilo de tomate? Si quieres respuesta, te espero la noche de los investigadores. Mi nombre es Manuel Moya, trabajo en el IFAPA de la Mojonera, en el Departamento de Genética y Biotecnología de Cultivo. ¿Se han preguntado por qué algunas de las variedades de sandía no tienen semillas? La respuesta es la noche de los investigadores. Si quieres saber cómo contribuye el IFAPA al desarrollo de la agricultura en Andalucía, ven a la noche de los investigadores el próximo 27 de septiembre en nuestro centro IFAPA de la Mojonera. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!